Para mí es un gustazo, un honor y un privilegio contar con mi amiga pastora Soler. Hola. Para mí es un gustazo, echar con Vivian. Por favor, es una maravilla, la vamos a pasar muy bien, ya estamos sufriendo. Vamos a disfrutar muchísimo, nos lo vamos a pasar súper bien y hay una conexión que es muy de verdad y creo que todo eso a los niños espero que les llegue esa verdad nuestra. Eso es verdad, de repente estamos y a mí se me olvida que estamos de las que hay cámaras y que es verdad que estamos en un programa, en un concurso. También sabe uno la dificultad que es cuando ahora nos enfrentamos a las batallas, pues que de ahí, de cada batalla, que son batallones, pues tenemos que elegir a un niño. Eso es muy difícil, porque lo que es difícil y es muy difícil. Y lo que es complicado es complicado. Gracias. 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 Gracias.